Para registrarse en el portal Timbo, ingrese en su navegador timbo.org.uy. Si usted no es un usuario registrado, haga clic en Registrarse en el ángulo superior derecho de la pantalla y completa el formulario con los datos solicitados. El sistema le enviará un email de confirmación a su casilla de correo. Si no lo recibe, revise su carpeta de spam. Haga clic en el enlace y automáticamente será redirigido al portal y se le informará que su cuenta ha sido confirmada. Cuando ingrese nuevamente al portal, deberá hacer clic en Ingresar y completar los campos con su usuario y contraseña. Ya puede comenzar a realizar sus búsquedas. Bienvenido a Timbo.